Para Oreja, para Oreja, para Oreja, para Oreja. Bienvenidas y bienvenidos, esto es IE Contigo, el programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidas y bienvenidos para Oreja, para Oreja, por la red estatal de Hidalgo Radio. Amigas y amigos, muy buenos días. Hoy miércoles les doy la bienvenida. Y les recuerdo que es un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes con el apoyo de Hidalgo Radio. Al frente de estos micrófonos nos encontramos Laura Muñoz y Leonel Hernández. Hoy les hemos preparado un programa muy interesante y vamos a comenzar por compartirles que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como la UNESCO, entregó el reconocimiento Memoria del Mundo de México a la credencial para votar con fotografía. Sí, esa identificación que tiene usted en su cartera o bolsa. La credencial ha sido reconocida como un patrimonio moderno del país y se otorgó dado el valor simbólico de la credencial para votar con fotografía. Ya que el documento es valorado como un patrimonio moderno. Es una serie de 10 archivos de identificación ciudadana desde el año 1949 y hasta 1992. Efectivamente, Laura, como memoria del mundo de México, pues es testimonio del clima histórico social, de las circunstancias de su tiempo y recoge momentos de gran importancia para el país. Por ejemplo, cuando las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas con derecho a votar. En el evento de la entrega de este reconocimiento, Nuria Sáenz, directora y representante de la Oficina de la UNESCO en México, subrayó la relevante contribución cultural y social de estos documentos de identificación para la vida ciudadana y también para el ejercicio democrático de la población. Y bueno, pues como saben, México cuenta con un gran acervo de patrimonios culturales, materiales e inmateriales, los cuales han sido protegidos para su disfrute y preservación. Hoy podemos presumirle al mundo que nuestra credencial de elector cuenta con una distinción especial por parte de la UNESCO. Efectivamente, Laura, por ello es muy importante que mantengamos actualizada nuestra credencial de elector, ya que todas aquellas que tengan al reverso o en la parte de enfrente el número 18 o el 2018 ya no serán vigentes. Entonces, repito, todas aquellas credenciales que tengan al reverso o en la parte de enfrente el número 18 o 2018 ya no serán vigentes a partir del 1 de enero de 2019. Es por ello que les invitamos a renovarla lo antes posible. Puedes solicitar tu cita por internet en la página www.ine.mx-credencial-diagonal, donde podrán encontrar el botón Haz una cita. Y aquí es importante, si es la primera vez que tramitarás tu credencial, asimismo para corrección de datos, cambio de domicilio, reposición, reimpresión, reincorporación o como en mi caso, reemplazo por vigencia. Pues bien, los documentos que debes llevar es un documento que acredite la nacionalidad, es decir, el acta de nacimiento, carta de naturalización, entre otros. También el documento de identidad con fotografía puede ser la cartilla, el pasaporte, cédula profesional, la licencia, etc. Y un comprobante de domicilio, el de agua, el de luz, el de teléfono, gas, predial, en fin, ahí ustedes seguramente tendrán a la mano algún comprobante de domicilio. Y bueno, para recogerla es importante presentarte en el mismo módulo del INE donde la solicitaste. Y también es necesario que lleves el comprobante que te dieron al hacer el trámite. Ahí aparece la fecha a partir de la cual puedes recogerla. Es muy importante que todas y todos estemos al día con estos trámites de identificación. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque es necesario recalcar que es el INE quien expide las credenciales de elector y no el IE porque muchas veces la gente se confunde. Viene con nosotros al IE pero es en realidad en el INE, en el módulo del INE más cercano. Pues bien, queridos radioescuchas, vamos a comentar brevemente algunos puntos interesantes que dieron certeza a este proceso electoral 2017-2018. Como saben, el padrón electoral y la lista nominal de electores han sido revisadas durante su elaboración por comisiones distritales, estatales y nacional, en donde participan también representantes de todos los partidos políticos. Asimismo, la entrega a recepción del papel de seguridad para la elaboración de las listas nominales puede ser realizada ante notarios públicos que certifican que este se entrega completo y cuenta con los estándares de calidad y los elementos de seguridad definidos por los partidos políticos que integran la Comisión Nacional de Vigilancia y aprobados por el Consejo General. Y es importante mencionarles que estos estándares de calidad y los elementos de seguridad garantizan que la lista nominal de electores no pueda ser fotocopiada ni reproducida a través de medios electrónicos. Tampoco podrá ser enmendada pues su composición reacciona químicamente con solventes y no podrá ser replicada ni sustituida, con lo que se asegura la autenticidad de estos importantes instrumentos electorales. Efectivamente, Laura, la calidad en los materiales y la participación ciudadana fueron factores fundamentales que dotan de certeza y credibilidad en cada momento de la jornada electoral. Recordemos que en esta elección contamos con el padrón electoral más grande de la historia y las listas nominales más actualizadas en un proceso concurrente, en el que se eligieron cargos federales y locales. Y es muy importante destacar, Laura, que las credenciales del lector son infalsificables. Cuentan con 19 elementos de seguridad, como dos tramas de seguridad, que son las siglas de línea visibles con lámpara de luz negra, fotografía de revelado instantáneo que debe corresponder al titular, impresión de micro línea en el contorno de la fotografía, impresión de una tercera fotografía del ciudadano con tinta ultravioleta, el código de barras bidimensional cifrado, el CURP, firma digital del ciudadano y año de vigencia, entre muchos otros. Fíjate, Leo, que las credenciales falsas no sirven para votar, porque los datos no aparecen en la lista nominal de los electores. Además, los consejos distritales están integrados por ciudadanos, funcionarios del INE y representantes de todos los partidos políticos, quienes participan activamente en la definición de las casillas a instalar y pueden observar todo el proceso, desde la instalación hasta la clausura de la casilla, el conteo de los votos y, por supuesto, la entrega de la documentación electoral. Por otro lado, destacar que las boletas electorales también son infalsificables. Cuentan con un talón foliado y se elaboran en papel de seguridad que tiene fibras visibles e invisibles, marcas de agua con emblemas de línea y colores diferenciados por tipo de elección. Además de una microimpresión de textos, una imagen latente que solo puede ser observada por un decodificador, tinta indeleble y caracteres especiales son elaboradas en exclusiva por talleres gráficos de México. Asimismo, el correcto transporte de la documentación electoral estuvo garantizado en todo momento, pues fue custodiada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México. Todos los materiales electorales que el día de la jornada electoral garantizan seguridad y secrecía. El líquido indeleble junto con la credencial para votar con fotografía y los listados nominales, pues son medidas de seguridad previstas por la ley electoral para asegurar que cada ciudadano emita su voto en una sola ocasión. Y pues para ello, los funcionarios de casilla impregnan con este líquido el dedo pulgar derecho de los electores una vez que votaron. Este líquido indeleble tan sonado en este proceso electoral fue utilizado para estas elecciones federales y tuvo, entre otras, las siguientes características. Las urnas en las que las y los ciudadanos depositamos el voto, pues están elaboradas de material plástico transparente, plegable y armable. Sobre la cara superior de la urna, pues se localiza la ranura con dimensiones de 12 centímetros de largo por 3 milímetros de ancho, de modo que solo se puede introducir una boleta doblada a la vez. Y bueno, al instalar las casillas electorales, las y los presidentes de casilla, pues armaron las urnas en presencia de los funcionarios, de los representantes de partidos y coaliciones. Y bueno, esto pues para verificar que efectivamente vengan vacías, los canceles electorales portátiles garantizaron la emisión secreta del voto ciudadano. Y bueno, además de todos los múltiples beneficios que se procuraron para las personas con discapacidad y que pudieran también emitir su voto de manera secreta. El PREP, que fue un mecanismo implementado para dar a conocer los resultados preliminares de las elecciones, mediante la captura y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo, dio puntualmente luz sobre las cifras de votación. Este sistema fue auditado por expertos informáticos de la UNAM. Además, la bodega en que se resguardaron los paquetes electorales, pues es abierta en presencia de los consejeros distritales y representantes de los partidos, quienes verifican que los sellos de seguridad no hayan sido violados. Como podemos ver de manera muy general, todos los mecanismos de seguridad con los que contó cada etapa del proceso y las actividades que conformaron este proceso electoral consolidan la confianza ciudadana. Y no solo eso, la legislación mexicana cuenta con un sistema de medios de impugnación que tiene como propósito dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado, así como el derecho de asociación. Así mismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es la máxima autoridad en la materia en el ámbito electoral, es quien resuelve los casos en que se presenten inconformidades respecto al desarrollo del proceso electoral. Si usted desea más información, les invitamos a visitar nuestro portal web www.ieehidalgo.org.mx. Es momento de ir a un corte, pero no se vayan, aún tenemos más información aquí en IE Contigo. En un momento, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Que bueno que nos sigues escuchando en IE Contigo, IE Contigo. Comunícate por teléfono al 71-10848 o 71-11069 o bien al 01-800-552-3333. En Facebook y Twitter, somos IEEH Contigo. ¡Síguenos! ¡Síguenos! Amigas y amigos, estamos de regreso en IE Contigo, una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes a través de las diferentes emisoras que componen la red estatal de Hidalgo Radio. Pues bien, querido Radio Escuchas, en este segundo bloque nos acompaña nuestro amigo el licenciado Guillermo Corrales Galván, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IE. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Leonel. Gracias, Laura. Buen día a todas y todos quienes nos escuchan. Como saben, el Instituto Estatal Electoral trabaja con especial atención en las niñas, ya que estamos convencidos de que la democracia y la cultura cívica se deben infundir desde edades tempranas. En la infancia, sembrar la semilla de los valores y reforzarse en la adolescencia mediante experiencias que permitan a nuestros jóvenes madurar y apreciar aquellos derechos político-electorales a los cuales accederán cuando cumplan la mayoría de edad. Y es justamente ahí donde radica la importancia de lo que nos viene a compartir hoy nuestro amigo Guillermo Corrales. Platícanos, maestro, sobre las actividades que se están desarrollando en esta materia, en los diferentes institutos educativos. Pues sí, es el caso de las elecciones escolares con el programa permanente que tenemos en el instituto. Está por cumplir 10 años este programa y significa una de las actividades más importantes en materia de educación cívica que desarrollamos, porque lo que se hace son jornadas cívicas, jornadas en las que realizamos todo lo necesario para que alumnas y alumnos de todos los niveles educativos, estamos hablando de kinder, preescolar, hemos hecho elecciones escolares en kinder, en donde los niños y las niñas votan por su valor favorito, hacemos elecciones escolares en primarias, en secundarias, en prepas, en bachilleres, en universidades y obviamente cuando los alumnos tienen más edad lo que votan es por su sociedad de alumnos, por sus jefes de grupo. Y el propósito de esto es que las niñas y los niños entiendan y sobre todo aprendan a vivir en una sociedad que se basa en la decisión de las mayorías, pero no nada más respetar la decisión de las mayorías, sino específicamente esa mayoría que gana, que se respete la aspiración y todo lo que tiene que ver con los derechos también de las minorías, porque es una parte importante que a veces no nos enseña, se piensa que la democracia es la imposición de la mayoría. Al final el método para poder llegar a un cargo público sí es a través de una mayoría, sin embargo creo que hoy el propósito principal de la democracia es entender a las minorías, respetarlas, garantizarles su derecho a la participación. Y es así como con los niños y con las niñas realizamos estos ejercicios cívicos. Nosotros realizamos toda la documentación electoral que se utiliza para las elecciones escolares, estamos hablando de boletas electorales, por cierto las boletas de los niños y las niñas tienen foto, a diferencia de las boletas constitucionales que no tienen foto. Las niñas y los niños hacen una pequeña campaña de promoción de su candidatura, ya sea de la sociedad de alumnos a nivel escuela o de la jefatura de grupo a nivel salón, pero al final hacen ellos ejercicios cívicos en donde promueven ideas, promueven a partir de qué? Fundamental, diálogo. Si no hay diálogo en democracia no se puede aspirar a poder tener mejores estadios de vida. Y lo que queremos es enseñarles a decidir en comunidad, enseñarles a las niñas y a los niños que es a partir del involucramiento social, es decir, de que te importe lo que pasa a tu alrededor, cómo esto se puede mejorar, cómo la democracia puede cambiar tu vida, cómo puede una decisión individual hacerse colectiva en un día de jornada. Muy bien, y fíjense querido Radio Escuchas, esto que comentas maestro es muy interesante, yo tuve la oportunidad de acompañarlos el viernes pasado a la secundaria 3 en Mineral de la Reforma, donde se llevó a cabo este ejercicio tan interesante y resulta muy bonito, lo puedo decir así, puedo usar esa palabra, es muy bonito ver cómo los alumnos y las alumnas en total armonía llevan a cabo sus elecciones. O sea, quisiéramos que en ese marco de respeto a las ideas, a los cuestionamientos, al confrontamiento de las diferentes opiniones, estos niños llevaron a cabo sus elecciones en un ambiente completamente de respeto, de paz, todos participaron, no hubo ni un solo voto nulo. Y todos aceptaron el resultado, ¿no, Leo? Y todos aceptaron el resultado. A veces nos llevamos más enseñanzas nosotros, de los niños y de las niñas, de los jóvenes, que de ellos a nosotros. Lo que hacemos antes, y aprovecho ese espacio para también decirlo, cuando una escuela está interesada en que nosotros nos acerquemos a hacer la elección escolar, además de que nos lo solicitan con un trámite sumamente sencillo, que es solicitarlo por escrito y se acabó sin mayor formalidad. Se acuerdan dos fechas, una en la que se realiza una plática, no nada más de cómo vamos a hacer la elección, es importante enseñarles cómo se va a hacer la elección. Especialmente les enseñamos para qué sirve la democracia, para qué sirve la democracia y para qué podemos nosotros estar inmiscuidos y relacionados con la toma de decisiones en lo colectivo. Esa es una parte. Entonces vamos, tenemos el contacto con el alumnado para poder determinar cuáles son las reglas sobre las cuales va a jugar la elección y a partir de eso se fija la fecha en donde se va a hacer la jornada electoral. Y en la jornada electoral, bueno, los niños y los niños, tenemos un índice de participación del 98%, pues porque ahí se están ahí, tienen que ir a participar. Los que no van son los que no fueron a la escuela ese día. La manera en la que nosotros acreditamos a los alumnos es con su credencial de la escuela. Ese es uno de los muy pocos requisitos que le pedimos a la escuela, que tengan credencializados al alumnado. Eso es importante porque nosotros necesitamos cerciorarnos de que se está oyendo a votar como lo hacemos en una elección constitucional, pues la persona que se dice que es. Ahora, otra cosa importantísima, los alumnos y las alumnas son quienes cuentan los votos. Nosotros instalamos la mesa receptora de votos, que es digamos la mesa directiva de casilla, pero ningún funcionario del instituto cuenta un solo voto, ni recibe un solo voto. Todo lo hacen los niños y las niñas. Entonces tenemos un presidente o presidenta, secretario o dos escrutadores que son parte de los alumnos. A ellos se les capacita especialmente de las obligaciones que tienen. Pero cuando el niño llega a la mesa receptora de votos con su credencial, pues lo recibe uno de sus compañeritos. Como lo hacemos en las constitucionales, en donde cuando ustedes van a su casilla, a su sección correspondiente, quien les va a recibir su credencial y entregar las boletas es su vecino. Esa es la parte que nosotros queremos enseñarles y lo hacemos lo más apegado a cómo se realizan las elecciones. Realizamos todo con material electoral que realizamos aquí, documentación electoral y el material que se utilizan en las elecciones. Llevamos una mampara, llevamos una casilla, llevamos una urna. Incluso les pintan su dedito. Llevamos líquido indeleble, llevamos el sellito de voto para que en la lista que tienen los funcionarios de casilla puedan marcar quién sí ya votó y quién no ha votado, para que no vayan a votar dos veces. Y como dices tú, es importantísimo fomentarles a ellos que verdaderamente las elecciones funcionen y que la democracia está para algo. Entonces, eso es lo que nos deja a nosotros muy enriquecidos esa parte. Esperemos, digamos, es un programa permanente, pero como acaba de empezar el ciclo escolar, digamos, de noviembre a de septiembre a febrero es, digamos, la parte más alta. Tenemos elecciones todo el año, pero digamos que septiembre es como el mariachi en 10 de mayo, ¿no? Estamos ocupados todos los días, pero con el propósito sí de impactar a los alumnos en una situación más humana que profesional. Lo que queremos enseñarles es a decidir en sociedad. Bueno, esto que nos cuentas y todos los objetivos de este programa de elecciones escolares, bueno, tiene muy claro a dónde quiere llegar, pero de acuerdo a tu experiencia, lo que tú has observado, ¿cuál es el beneficio más grande que crees que se le queda a toda la comunidad estudiantil? A mí me parece que el respeto a los resultados. Una de las cosas que hoy tenemos, y lo dice el informe país que publicó el Instituto Nacional Electoral, y es uno de los ejes en los cuales la ENCIVICA, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, pone especial interés, que es el déficit de credibilidad en México. O sea, no creemos en nuestras instituciones, esa es la realidad. Y nosotros en el instituto trabajamos todos los días, no nada más con los adultos. Este programa por eso es fundamental, porque los niños estamos en una secundaria con los alumnos de tercer grado que tienen 14, 15 años, y cuando nosotros éramos más jóvenes, pues veíamos así como que, ¿cuánto falta para Navidad? Un siglo, ¿no? Y cuando eres chico, el tiempo se te hace mucho más largo. Cuando nosotros les decimos que en tres años ellos van a votar, sí dicen, ah, tres años, falta una eternidad, pero la verdad es que no. O sea, estamos nosotros impactando a niños que hoy, en este año, en este ciclo escolar, estamos impactando a jóvenes de 15 años que van a votar en la elección del 2021, que es la elección de mitad del sexenio. Entonces, de ese tamaño es la importancia que tienen las elecciones escolares, para que los niños, que hoy son eso, pero que en tres años van a ser ciudadanos que van a votar a la casilla, crean en las instituciones que están organizando las elecciones. Yo creo que eso es lo más importante. Muy bien. Pues te agradecemos mucho, maestro Guillermo Corrales Garalduán, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IE, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ti, Leo, gracias Laura, y gracias a quienes nos escuchan. Bien, pues nosotros seguimos con más información. En las últimas décadas, el tema de los derechos humanos se ha convertido gradualmente en la espina dorsal de la política global. En México, seguimos trabajando para que nuestras leyes, normas y reglamentos estén a la vanguardia, armonizadas con estándares internacionales. En congruencia, las instituciones electorales y los partidos políticos han sumado a sus responsabilidades la divulgación, observación, respeto y protección de los derechos político-electorales, haciendo énfasis en la equidad de género, discapacidad y la representación de los pueblos y comunidades indígenas. Justamente, el pasado lunes 10 de diciembre celebramos el 70 aniversario de la adopción y aprobación por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual contiene, en los 30 artículos que la conforman, una lista de los derechos que nos asisten, los cuales son universales para todas y todos, indivisibles e interdependientes, porque si se vulnera alguno de ellos, se lastimarían otros. Asimismo, el logro de uno facilita el acceso a otro derecho, y también son progresivos, jamás en retroceso o en perjuicio de las personas. Ahora hagamos un acercamiento a la materia electoral. Más precisamente en el artículo 21, donde se estipula la esencia de la democracia, nos dice que toda persona tiene derecho sin discriminación a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Asimismo, toda persona tiene el derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país, porque la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, y esta voluntad se expresa mediante la realización de elecciones auténticas que se organizan de manera periódica en la cual se ejerce el derecho al voto, a elegir libremente mediante el sufragio universal, con procesos que aseguren la secrecía del voto, así como los mecanismos que garanticen su protección. El 10 de diciembre es también un momento para reconocer el trabajo de las y los defensores de los derechos humanos, quienes en ocasiones arriesgan su vida para proteger a otras personas frente a la violencia, el racismo, la pobreza o la intolerancia. Para conmemorar esta fecha, la ONU invita a sumarse a la campaña Lo Prometo, a través de su página web www.standupforhumanrights.org.es Es así como llegamos al final de este espacio. Pero recuerda que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como arroba IEE Hidalgo y en Facebook como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la Red Estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio, así como a Katy Marlena Aguilar Guerrero, titular de la Unidad Técnica de Radio, Televisión y Prensa del IEE. En la edición, Antonio Chávez García, en la voz, Leonel Hernández y Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Te deseamos un excelente fin de semana.